A mí me sorprendió, perdón Bianco, a mí me sorprendió la verdad enterarme de eso, porque hay otros intereses en juez. Me parece que el presidente de la ley y su gobierno decidieron que no se haga la planta, ni en Punta Colorada, ni en Valle Blanca, que utilizaron la tram y la operación para que efectivamente se caiga la inversión, y le van a dar el negocio a cuatro petroleras que están interesadas no en hacer una planta, que era el negocio real que nosotros estábamos trabajando, que iba a generar mucho empleo, desarrollo de proveedores, muchísima inversión, sino en poner un caño y que vengan barcos de liquefacción a cerrarse el petróleo sin generar ningún derrame en la Argentina. ¿Nos decía usted entonces de...? Bueno, con Silvio... Sí, 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 que veníamos trabajando muy bien, que siempre la localización, la ubicación durante años estaba prevista para Valle Blanca, que se habían reservado los terrenos para la planta de liquefacción, y una inversión más grande en la historia de la Argentina, supuestamente, sin millones de dólares, estaban todos los estudios técnicos que se habían hecho, había mucha inversión en vida allá en el puerto de Valle Blanca, y de manera intempestiva el presidente de la nación se debía decir que no, que no iba a ser en Valle Blanca, primero, dos excusas, la primera, la supuesta ideología del gobernador, la segunda, que la provincia no había debido al RICI, cosa que era una justificación ridícula, porque el RICI está vigente en todo el territorio nacional, inclusive en la provincia de Buenos Aires, como era insostenible esa excusa, esa explicación, salieron luego a decir públicamente el presidente de ITF y varios funcionarios, que en realidad no, el RICI no tenía nada que ver, que era una cuestión técnica, económica, financiera, de mayor eficiencia, ponerlo en punta colorada, por la distancia de los años, bueno, cosas también ridículas, hicieron que había dos estudios, un estudio de ITF que mostraba eso, y un estudio de una consultora fantasma norteamericana, que se llama Arthur Relitrix, que tiene cuatro entidades, ni uno de ellos depende de nada sobre temas energéticos, ni portuarios, ni nada, y que la contrataron en una semana para que vean su proceso de examen, que nunca nadie vio, yo mismo le pedí al jefe de Gabinete y Franco que me pase los dos hipótesis estudios, ¿y se le pasó? para ver, no, obviamente que no, porque no existe nada más, no existe, en ese estudio, fueron unas cosas que vieron públicamente, o sea, mintieron de nuevo, le mintieron a la población, y ahora resulta que nos enteramos que Petronas ya le había dicho que se se movía de Valladolanda, porque esa es la nota que salió hoy, justamente, que se publica hoy, que Petronas ya les había dicho que si se movía de Valladolanda no había planta de liquefacción. Sí, sí, la acabo de publicar, a mí me sorprendió, perdón, Bianco, a mí me sorprendió la verdad enterarme de eso, porque, a mí no, ¿no? Porque hay otros intereses en jueves, me parece que el presidente de la ley y su gobierno decidieron que no se haga la planta, ni en Punta Colorada, ni en Valladolanda, que utilizaron la tram y la operación para que efectivamente se caiga la inversión, y le van a dar el negocio a cuatro petroleras que están interesadas, no en hacer una planta, que era el negocio real, que nosotros estábamos trabajando, que iba a generar mucho empleo, desarrollo de proveedores, muchísima inversión, sino en poner un caño y que vengan barcos de liquefacción a robarse el petróleo sin generar ningún derrame en la Argentina. Eso ya sucedió muchas veces, inclusive en el puerto de Valladolanda, me parece que es eso, me parece que hay intereses cruzados, y que el gobierno está jugando para determinados intereses. Me llegaron esos rumores, todavía no los pude confirmar, pero... No, me parece que va quedando cada vez más claro. No, es que todo indicaría que va a ser así, pero además es un problema esto para Argentina, porque la planta en tierra de GNL iba a implicar la mayor cantidad de trabajo nacional, y la mayor inversión iba a ser esa. Un barco no es una inversión. Por eso, ahora van a ser pasaductos que van a llegar hasta una boya flotante y van a venir los barcos que no tienen nada que ver con el desarrollo de la industria argentina, ni la generación de empleo en Argentina, ni el desarrollo de proveedores en Argentina, y que van a llevar el gas licuado, y ni siquiera, de acuerdo con el RIC, van a liquidar esos dólares por exportación que van a liquidar en Argentina. O sea que... Eso está falto. Claro. Lo único que están buscando es llevarse el recurso sin pensar nada en el país, y me parece que es lo que va a terminar pasando, y el gobierno es cómplice y tiene que explicar esto. El gobierno es cómplice y tiene que explicar esto. Qué grave. O sea, no hay posibilidad... El gobierno nacional perdió la inversión más grande en la historia. ¿El gobierno nacional perdió la inversión más grande en la historia? Claro, un escándalo, un escándalo, lo van a tener que explicar. O sea, descartamos la posibilidad de que esta empresa malaya reconsidere la posibilidad de hacerlo en Bahía Blanca, ya definitivamente. No lo sé, porque no depende de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, ojalá, estamos a disposición en el contorso de este centro del proyecto de Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, el municipio de Bahía Blanca, todos estamos a disposición para retomar el proyecto, pero no es un proyecto que lo pueda manejar el ejecutivo provincial. No, claro, claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿Kicillof es comunista? No, Kicillof es comunista, lo ha dicho mil veces, lo ha dicho mil veces, pero mirá, supongamos que somos todos comunistas. Sí. ¿Qué problema? ¿Qué problema? El país que tiene el régimen comunista es el país que más inversión privada realiza en el mundo. Por eso te digo, mirá que supidez, mirá que supidez decir que no viene una inversión por la ideología comunista y la ideología de la propuesta del gobernador. ¿Y Milley es capitalista? Bianco, perdón, porque Milley, que acaba de decir usted, perdió el negocio más grande de la historia argentina. ¿Es capitalista entonces o no? Él dice que es anarcocapitalista que nadie sabe bien qué es. Además, pero en principio es un irresponsable, no sé qué, no sé su ideología, que es austríac, neoliberal, anarcocapitalista, liberal libertario, no me importa tampoco. Lo que digo es que el responsable acaba de perder por ineficacia o por algún interés cruzado con algún otro grupo económico, acaba de perder la inversión más grande de la historia de la Argentina. ¿Es posible entonces que el grupo Techint sea...? No sé si es libertario, pero es inútil y seguro. Fuerte, sí. ¿Qué tal? Bien con Jimena Fuertes lo saluda. Le preguntaba si es posible entonces que Techint haga el caño desde Río Negro o desde Vaca Muerta hasta un puerto donde aparezcan estos barcos con tripulación y mano de obra extranjera y tecnología extranjera y se lleven directamente sin agregar? Te digo, ni siquiera hace falta hacer eso porque eso ya está armado para que se haga en el puerto de Bahía Blanca, no hay que hacer nada nuevo. Ya sucedió varias operaciones de barcos de licofacción instalándose en el puerto de Bahía Blanca y generando gas licuado para la exportación. No, no sé, no hace falta nada. Esto ya se puede hacer, o sea que lo que pasó es que se perdió la inversión más grande de la Argentina. Este es el título. Este es el estado. Es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. Bianco, sabemos que tiene una agenda muy apretada, quiero hacerle una consulta sobre otro tema y voy a elegir la marcha universitaria porque va a ser, la CGT la va a acompañar, el gobierno había confirmado que va a ser un veto total de la ley sancionada para darle fondos a las universidades. ¿Van a participar ustedes, lo digo, los funcionarios de Kicillof? ¿Qué piensan sobre el veto? No, sí, por supuesto vamos a participar en lo que no ha sido el gobernador y en lo que venimos haciendo, nosotros ya participamos en una buena herencia en la anterior marcha universitaria, lo vamos a volver a hacer, por supuesto. no, y otro escándalo, otro escándalo porque mirá cómo es el derrotero de esta historia, asumen mi ley, prorrogan el presupuesto y anuncian a las universidades que este iba a ser el presupuesto que iban a tener para todo 2024, que era el presupuesto nominal en 2023, obviamente con el nivel de inflación que hubo se licuaba a la mitad o más de la mitad, el presupuesto real, en términos reales. Las universidades se licitaron con ese presupuesto prorrogado, algunas llegaban a mayo, algunas llegaban a junio, algunas llegaban a julio y tenían que cerrar las puertas de la universidad porque no tenían ni para pagar el edad ni para pagar la luz ni para pagar los porteros con ese presupuesto. El gobierno no soltaba gastos de funcionamiento como mínimo que son los gastos para poder mantener abierta la universidad. Se hizo la marcha universitaria del 23 de abril y recién ahí enviaron un potestaje mayor de gastos de funcionamiento. No para salarios. No para salarios se forma parte del presupuesto pero los salarios docentes cayeron en términos reales 25% aproximadamente. Salarios docentes desde noviembre hasta acá. Son los que más cayeron en la Argentina. Salarios de los docentes universitarios, de los investigadores universitarios, de los trabajadores de las universidades no docentes. ¿Y eso es intencionado? Y sí, porque esa paritaria la debería hacer el gobierno nacional debería ser una paritaria libre con CONADU pero no con boca paritaria sino que da los aumentos por decreto obviamente siempre por debajo de la estación. Entonces fueron perdiendo los docentes poder adquisitivo. Pero además las universidades y os lo digo para el que no conoce cómo existan las universidades nacionales en la Argentina no solo se da clases en las universidades. Obviamente es una de las principales funciones sustantivas que tienen las universidades. En las universidades se hace desarrollo científico, desarrollo tecnológico, desarrollo tecnológico, claro, además hospitales, muchas tienen hospitales, muchas tienen las suelas secundarias, las universidades nacionales del conurbano, hacen transferencia tecnológica hacia las industrias finas del conurbano, hacen las instituciones universitarias con actividades en los territorios, de integración social, etcétera. O sea que las universidades tienen una plétora de actividades más allá de dar clases. Bueno, para todas esas actividades el gobierno no envía los fondos. Entonces hoy está parada la investigación científica, el desarrollo tecnológico, las actividades de extensión. O sea, las universidades están funcionando con respirador artificial hoy y con muy pocas de sus funciones que están tirando hacia adelante. O sea que es un escándalo, es un escándalo que están queriendo cerrar la ciencia, que están queriendo cerrar la tecnología, que están queriendo cerrar las universidades. Por eso nosotros hemos muy fuerte apoyado a las universidades de la provincia de Buenos Aires a través del programa Fuentes con toda la provincia de Buenos Aires con los distintos que no tienen universidades construidos. Directamente le estamos dando a las universidades nacionales para que conozcan nuestra estructura, para que compren equipamiento, nuestro servicio de catapol, que está haciendo cargo de las obras que abandonó el gobierno nacional de expansión de las universidades, de más aulas, de más laboratorios, etcétera. La verdad es que quieren nada de eso. Un gobierno totalmente inútil, mira, por donde lo mires, recién yo decía, inútil porque perdió la inversión, inútil porque para la ciencia y para la tecnología. Un gobierno de sector, un gobierno que es al país, que no le interesa al desarrollo, que dijo el presidente en la presentación del presupuesto que las únicas dos funciones que tiene que tener el Estado Nacional son la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, o sea que el Estado Nacional no se tiene que hacer cargo ni de las universidades, ni de la ciencia, ni de la tecnología, ni de la educación, ni de la seguridad, ni de la defensa de la patria, ni de la defensa de la soberanía, nada, nada. O sea que reducen el Estado Nacional a una oficina. Clarísimo, clarísimo. Bianco, sabemos que está muy ocupado, le agradecemos la deferencia de habernos dedicado este tiempo para conversar y bueno, adelantarnos entonces que va a haber una columna bonaerense en la marcha universitaria la semana próxima. Muchas gracias. A ustedes, por favor. Un abrazo grande. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Buenos Aires, uno de los hombres que hace más tiempo también acompaña a Axel Kicillof, también lo hacía en la universidad, por eso es tan conocedor del rol que tienen las casas de altos estudios.